Ahí estaban los mejores eventos, ya saben que siempre los van a encontrar con Cero X3, espero estén agendados, armando plan con sus amigas, con sus amigos, para que disfruten de este fin de semana. Y hablando de fin de semana, nosotras siempre estamos pensando en qué nos vamos a poner en la noche del viernes, en el sábado, hasta en el domingo. Por eso estoy precisamente con un hombre que nos va a hablar de todo el proceso de Ibis, de toda esa marca importante para nuestra ciudad, para el departamento como tal. David Martínez, bienvenido a la Cámara de Cero X3. Hola Nadia, gracias por invitarnos a tu programa. Bueno David, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo va Ibis? ¿Cómo va esa evolución? Bueno, les quiero contar un poco. Estamos en un proceso de reingeniería muy interesante, donde la marca ha evolucionado con base en la necesidad de la mujer. El rol de la mujer cada vez es diferente, entonces su rol le hace que tenga diferentes ocasiones de uso dentro de la sociedad. Entonces va a necesitar unos looks más casuales o unos looks más informales. Entonces Ibis está precisamente cambiando el concepto, porque antes éramos extremadamente informales y ahora una mujer Ibis va a poder encontrar dentro de las tiendas un concepto totalmente diferente, porque va a encontrar para una mujer joven pero ejecutiva, una mujer que quiere ir de rumba, una mujer que quiere ir al cine, una mujer que quiere salir de paseo con sus amigas. Entonces vamos a encontrar diferentes ocasiones de uso. Entonces las prendas se convierten en algo muy versátil dentro de la colección, que va a poder ser combinable fácilmente. Y vamos a encontrar dentro de las tiendas personal shopper, personas realmente expertas en moda, que les van a estar ayudando a todas las mujeres en todo este proceso de asesoría que es tan importante. Y vas a ver según su silueta, tipo de cuerpo, qué le va bien, qué no le va bien. Entonces nuestro personal está preparado para eso. Eso me gusta, me gusta muchísimo porque nosotros a veces llegamos a las tiendas solas y queremos llevarnos lo mejor pero siempre vernos bien. Y a veces estamos dudosos, no tenemos conocimiento, esto que dices me parece importantísimo. Y lo de la versatilidad de las prendas, ya lo decía yo, esta blusa me parece espectacular, se va a ver bien ya con un short, con un jean como estoy o con un pantalón un poco más formato. Juan Manuel, que fue el diseñador que ya tuviste la oportunidad de entrevistar, tiene una experiencia increíble porque realmente es un diseñador que nos jalamos de Europa, lo trajimos a Colombia a trabajar con nosotros, entonces nos ha ayudado con todo este proceso de evolución de la marca, que era lo que realmente veníamos buscando. Ahora, los formatos de las tiendas van a ser formatos totalmente diferentes. Estamos ya precisamente con unos arquitectos trabajando todo este proceso de reingeniería y vamos a empezar a ver las tiendas con un cambio impresionante en todo el tema de la exhibición. Bueno, pero vamos a encontrar, vamos a seguir encontrando prendas, ya lo decías tú, para la persona que quiere ir a la oficina bien o que quiere estar un fin de semana relajado. Definitivo, ahí vamos a encontrar todas las ocasiones de uso que una mujer necesita para poder ir a trabajar de rumba, de tapas, a cine, para lo que quiera realmente. Me encanta David, muchísimas gracias por toda la información, ¿algo más? Te voy a dar lo último, te voy a contar lo último que no pensábamos hacer, pero lo vamos a hacer. La nueva imagen de la marca para nuestra colección de primavera-verano va a ser Joana Uribe. Ajá. Entonces ya vamos a encontrar muy pronto a Joana Uribe dentro de todas las tiendas de Ibis, mostrándonos esos outfits que han sido creados para ustedes las mujeres de acá. Pues se le van a ver excelentes, así como a ella, a nosotras también. Así que invitados para que vengan, para que conozcan, ya lo decía David, que conozca esa nueva imagen, que conozca ese nuevo estilo de Ibis, estos almacenes que me encantan. David, muchísimas gracias. A ustedes por invitarnos. No, vamos a una pausa comercial y volvemos con muchísimo más de nuestro programa.